Estamos en la Avenida Lara. La Divina Pastora aún no ha salido de Santa Rosa, se está celebrando la Santa Misa en Santa Rosa y sin embargo vean esta multitud, esta cantidad de personas y la verdad que les comento que he venido durante tantos años, es impresionante la cantidad de personas como nunca, es un río de gente y repito, la Divina Pastora. Gracias, saludos, gracias. Impresionante la cantidad de personas que ya ha comenzado a hacer la procesión, mira allá, incluso van con cruces, algo impresionante las promesas que pagan las personas. Amigo, ¿usted va a caminar a la Divina? ¿De dónde viene? Del obelisco hasta aquí, de aquí, de regreso con algo. ¿Y tú eres hijo de él, familia? Ajá, soy hijo del Nazareno. ¿Y estás pagando promesa? Ajá, él es la promesa. Él es la promesa, wow, mira, descalzo, pero no es como muy duro para el muchacho. No, no, es que yo no lo leí, él lo hizo por su propia voluntad, le digo, papá, yo quiero ir como andas tú. Ah, ¿quieres seguir tu paso? Ay, me le dio un paro respiratorio cuando nació y ya está la número 16, y él lleva ya ocho años caminando, y le digo, papá, yo quiero un traje así como tú. Caramba, qué bello. Bueno, Dios lo bendiga y que resulte relativamente fácil el camino. Ahí vemos, fe, fe, mucha fe. La cantidad de personas que, repito, han decidido iniciar antes de que la Divina salga de Santa Rosa, que es un momento bien hermoso. Pero, miren, la mayoría con camisas alusivas a la celebración, vienen por grupos, familias, mandan a hacer sus propias camisas con diseños particulares. ¿De dónde vienen ustedes? Del Cují. ¿De dónde? Del Cují. Del Cují. ¿Primera vez que vienes a la procesión? No, no. ¿Siempre? Siempre vengo. Buenísimo, gracias. ¿Son un grupo? Sí, somos como cinco, seis. Como cinco, seis. Amigo, ¿usted siempre viene a la procesión? 45 años viniendo. ¡Qué belleza! ¿Vive acá? Sí, vivo aquí en Marquesimeto. ¿Qué significa para usted la Divina Pastora? Mucho. Esa es mi mamá. ¡Qué bello, qué bello! Y ya está caminando, ya está haciendo la procesión. Sí, sí. ¿La va a esperar allá en la cárcel? Sí, la voy a esperar más allá. La voy a esperar más adelante, eso es lo que te queremos hacer todos. Ahí vamos, ahí vamos, caminando, caminando, pagando promesas, pidiendo la Divina y agradeciendo tanta vida. Mira, por aquí el Señor también va descalzo, por mi hijo, mi principito. Gracias por el milagro. ¡Wow! Usted es valiente. Sí, tengo ya 18 años caminando, porque el hijo mío nació de cinco meses, prematuro, y no le dan esperanza de vida. Y ya, gracias a Dios, está sano de todo. ¿Y para cuándo vas a agarrar los zapatos y te los vas a poner? Para el otro año, para el otro año, con el favor de Dios, la camino con él y culminó mi promesa, porque era hasta 18 años, ya que no le dan esperanza de vida. ¡Caramba! La promesa de 18 años, caminarla descalzo. Ya veo 18 años, desde el 2006. ¿Desde el 2006? Cuando nació el hijo mío, cinco meses. Ok. ¿Pero vas ahorita a la catedral? Sí. Bueno. Tengo 18 años y el otro año la culmino, la promesa con el favor de Dios. Buen camino entonces, amigo. De verdad, bueno, uno se queda boquiabierto de las promesas que hace la gente. La pintaste tú el afiche, te quedó bellísimo. De las promesas que hacen las personas. Con estas imágenes nos despedimos, pero seguimos transmitiéndoles. Así que pendientes de nuestra señal. ¡Gracias! ¡Gracias!